Hace cuatro años pedí su voto para dignificar las pensiones y lo hicimos y ahora pido su confianza para blindar las pensiones del futuro. Hace cuatro años pedí su voto para crear el ingreso mínimo vital, para crear más y mejores empleos y lo hemos hecho y ahora pido su voto para que podamos avanzar hacia el pleno empleo. Pedí su voto para crear el ingreso mínimo vital, para aprobar la primera ley de lucha contra el cambio climático, también para aprobar una ley de muerte digna. Todo eso lo hemos hecho a pesar de una pandemia y en plena guerra. Esta noche les pido el voto para que ganen las mujeres y pierdan los machistas. Les pido el voto para que gane la ciencia y pierda el negacionismo, para que gane la cultura y pierda la censura, para que gane la convivencia y pierda el odio, para que ganen los aplausos y pierdan las caceroladas, para que gane la verdad y pierda la mentira, para que gane el respeto y pierda el insulto. Les pido el voto para el Partido Socialista. Adelante. Hemos visto lo que les anunciaba al principio. Escusas, insultos y mentiras de un gobierno que quiere ocultar la realidad. Que somos más pobres, menos libres y que estamos más divididos. Como muchos de ustedes, yo quiero poner fin a este gobierno, pero no basta con echar a Pedro Sánchez. Hay que derogar todas las políticas que nos han traído hasta aquí. Y ustedes saben que solo Vox se atreve al cambio de rumbo necesario para proteger nuestra economía, nuestras familias, nuestras fronteras, para defender nuestra industria, nuestro campo y nuestra libertad. Para defender los intereses de todos los españoles sin distinción. Para que todos juntos decidamos y seamos consultados sobre aquello que a todos nos afecta y para que nunca más se vuelvan a tomar decisiones a espaldas de los españoles. Muy buenas noches y viva España. Sé que hay muchas personas que estáis preocupadas. Pero España es mucho mejor que ellos y no vamos a volver al pasado. Para mirar al futuro te necesitamos a ti. Para seguir subiendo los salarios y reducir la jornada te necesitamos a ti. Para luchar contra el cambio climático te necesitamos a ti. Para tener alquileres justos te necesitamos a ti. Para poder amar sin miedo te necesitamos a ti. Para tener cultura sin censura te necesitamos a ti. Es por ti. Es por los trabajadores, es por las personas autónomas, es por la juventud, es por la generación de mi padre, pero también por la generación de mi hija. Es por las mujeres libres. El próximo domingo, vota por ti.